Hay que tener en cuenta que el señor Ruz ha estado siendo el jefe de toda la provincia de Valencia durante muchos años y ha tenido una connivencia absoluta con el resto de líderes del Partido Popular. Nosotros exigimos inmediatamente su destitución como presidente de la Diputación y su destitución como alcalde. Y en ese sentido, el señor Fabra tiene que tomar las decisiones oportunas inmediatamente, porque no es posible que se le destituya del partido y continúe las instituciones, como ha pasado con otros personajes políticos en este ya entramado terrible en el que hemos vivido los valencianos durante tanto tiempo. Aquí hay detrás de todo esto una guerra interna enorme del Partido Popular, porque Fabra hace mucho tiempo que manejaba esta información. ¿Por qué sale ahora? Por algunas razones extrañas. Pero lo que es evidente es que el Partido Popular es el culpable, es el responsable político, no es Ruz. Ruz es una parte de este entramado y por eso, en definitiva, estamos en una situación absolutamente lamentable para la Comunidad Valenciana. Es que durante todo este tiempo, quien está soportando esta situación es la Comunidad Valenciana. Cuando Ruz estaba contando billetes, esos billetes de quién eran. ¿Qué parte era para Ruz y qué parte era para el PP? El PP se ha financiado ilegalmente en esta comunidad durante más de una década. Lo han dicho ya la policía, lo han dicho los jueces. Esa es la realidad. Por tanto, descontaminar las instituciones valencianas es una exigencia democrática.